Esto que ven aquí son equipos y sistemas que ya son parte de nuestra vida diaria. Llegas a un lugar y ya ni atención le pones a la cámara o al sistema que esté operando ahí. Los sistemas de seguridad son grupos de elementos instalados e intercomunicados entre sí que previenen, detectan o actúan ante intrusiones, intentos de robo y hasta eventos como incendios. Tradicionalmente se asocian los sistemas de seguridad con alarmas antirrobos. Sin embargo, los sistemas de alarmas son la solución moderna de mecanismos de protección que el ser humano siempre ha implementado. Como experto en seguridad, sé de la intención a veces de las autoridades de penalizar a las compañías de seguridad o a los usuarios de sistemas de seguridad, de obligarlos a darles la información en sus cámaras, en sus videos y muchas veces sin la protección y garantía de seguridad a quien va a aportar esto a las investigaciones. Por eso es importante que a las amigas y amigos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Fabricación, Venta e Instalación de Equipos, Sistemas y Servicios de Seguridad similares y conexos de la República Mexicana y a los empresarios de este sector tengan en cuenta que en el Congreso del Estado actualmente se está llevando a cabo una reforma integral de la Constitución. Mal llamada nueva Constitución. Imagínense que se le ocurriera a un diputado como yo o como los otros 41 poner una norma que los obligue a ustedes a tener durante seis meses, un año, dos años, tres años una hemeroteca completa de los videos. No quiero ver el gasto o el costo que tendrían. Yo no digo que venga actualmente así en la Constitución, en esta reforma que se está haciendo, pero a alguien se le puede ocurrir. Es importante que participen en los foros, en la discusión, para que no se penalice a su sector o se les carguen derechos y obligaciones que actualmente no tengan o que pierdan los que tienen. Comuníquense, compartan este video y participen en la discusión de la Constitución, porque la Constitución requiere de dos elementos o características principales. La representación y la participación de todas y de todos.